¡Suscríbete! 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 Vamos a operar a los músicos Vamos a operar a los niños A ver, bovito a la tienda de tres Uno Dos Tres ¡Sino, dos y cinco! ¡Gracias! 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 para la quinceañera. ¡Un grito de ruedas! ¡Qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué 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 barba! ¡Qué barba, qué barba! ¡Suscríbete! ¡Qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba! ¡Qué barba, qué barba! ¡Suscríbete al canal!